Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot, eran unos seiscientos mil hombres, sin contar a los niños. Salió también con ellos una enorme y abigarrada mochedumbre con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. De la masa que habían sacado de Egipto cosieron piezas de pan ásimo, no fermentado, pues los egipcios, al arrojarlos del país, no les dieron tiempo de dejar fermentar la masa, ni de tomar provisiones para el camino. Los hijos de Israel estuvieron en Egipto cuatrocientos treinta años. El mismo día que se cumplían los cuatrocientos treinta años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Esa noche veló el Señor, para sacarlos de Egipto. Por eso, esta noche será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel, de generación en generación. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación, se acordó de nosotros. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país. Porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido. Porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo. Porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel. Porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón y a su ejército. Porque es eterna su misericordia. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle. Al saber esto, Jesús se retiró de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos. En cargándoles que no lo descubrieran. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí. El amado y en quien mi alma se complace. Yo pondré mi espíritu sobre él. Y él anunciará el juicio a las naciones. Él no disputará ni gritará. Ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada él no quebrará. Y la mecha humeante él no apagará. Hasta que lleve el juicio a la victoria. ¡Gracias!